Es también inspiración a los antepasados, porque en mi caso yo no creo que trabajo solo en esta labor que hago, sino que creo que tengo que agradecer a los antepasados principalmente, que me dan esa visión, que me guían. Yo les pido a ellos que tomen mi mano, que orienten, pero tiene que ser primeramente con mi lado. Así que en este momento vamos a pedir, en este momento voy a pedir a mi comadre también, ahorita que está el agüita, con los pinceles también. Pues este, las veladoras también que están por aquí, yo utilizo tres, tomando en cuenta de cómo estamos formados, los seres humanos, mente, cuerpo, físico y espíritu. Las tres energías que estamos formados. Bueno, pues entonces vamos a, lo hago, casi se puede decir de manera muy personal, o sea, no lo, no lo enseño, pues, pero este, en este caso yo creo que también es necesario mostrar a otros, a la gente que pues es necesario pues agradecer que no somos suficientes, como a veces nos sentimos algunos autosuficientes para, este, creer que lo podemos hacer todos, ¿no? Y creo que eso es lo que a veces hace daño a la artista, porque el ego es el que predomina, ¿no? Pero entonces, este, pues voy a, este, lo que hago pues pedir a los, al creador principalmente, ¿no? Que es el que me va a dar la fuerza, la visión para empezar este trabajo. Que yo lo que quiero es llevar ese mensaje a los que están allá en las comunidades, a donde vaya a llegar, que este mensaje que voy a transmitir, les inspire, les ayude a valorar a su familia, a su comunidad, para mantener esa unidad. Yo no sé que vaya a salir en este momento, por eso le pido a, a mis antepasados, a mi padre también que pintó, hizo su trabajo, inició esta pintura en papel amate, y mi abuelo que también fue músico, mi abuelo Jesús, que también me inspira mucho, y siempre a veces le hablo y le digo, Guillermo, ayúdenme, estoy aquí para que me orienten, para que me ayuden, claro, al gran creador que yo considero como cada quien lo quiera concebir, pero entonces, este, es toda una comunicación interior y hacia el universo, ¿no? Porque creo que es la muestra que nosotros recibimos de, de, de esa creación que vemos, ¿no? En la, en la naturaleza, que vemos en las flores, como lo que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que es necesario prenderle ahí las otras novelas. Entonces, este, agradecer por lo que nosotros tenemos, ¿no? El alimento y los colores de las flores, los olores, que son todo un misterio, ¿no? Y que a través de la mezcla que, que vamos a hacer en los colores, pues tiene que ir saliendo esa vida, ¿no? Que, que vamos a reflejar esas, esas fiestas, esas tradiciones que alimentan el espíritu de nuestro pueblo. Así es que, pues eso que yo pido en este momento, esa orientación a todos mis antepasados y que esta obra, pues, salga bien. Yo no sé, no sé qué va a salir, porque esto es de manera espontánea, ¿no? Yo no lo hago trazando alguna figura o algún, este, boceto, ¿no? Sino que esto va saliendo de manera espontánea. Me dejo guiar, pues. Entonces, yo sé que no estoy solo, yo sé que tengo, este, energía para poderlo hacer, porque no estoy solo, porque me acompañan. Y yo creo que, pues, es lo principal, ¿no? Así es que puedo adentrarme más en los conceptos, pero yo creo que es más o menos nada más para hacer entender lo que yo, lo que yo siento, lo que yo quiero transmitir, ¿no? Así es que, pues, acompáñenme a, a este, a echarle agüita a la tela. A ver, aquí está, cada quien con sus, con sus ramitas. Ahí ves agua que está ahí en el, en los pinceles que también están, este, a ver cómo adecen. También el agüita ahí a la tela. Y este, el incienso, a ver, flor. Voy a echarle un poquito más de copal. Está ahí. También para que, pues, ese copal que para mí simboliza, pues, el espíritu, ¿no? Y, pues, la luz del entendimiento, estas, estas luces que están aquí también para que pueda abrir mi mente. Y, bueno, las flores para esa inspiración que yo siento que necesito, esa motivación, ¿no? Y, pues, eso es lo que hacemos nosotros. Y, pues, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sachupoco bien, flor? Hájese. Y lo alinean. Y así, pues, este, creo que mi abuelo que está ahí presente, mis antepasados, y estamos continuando esta labor, pues, que nosotros creemos que estamos cumpliendo, pues, el, un compromiso con ellos. Así es que, pues, vamos a tratar de, ahora sí, empezar a dar los primeros trazos después de esta pequeña, sencilla ceremonia, pero tiene que ser sentida, ¿no? Entonces, pues, les agradezco, pues, su acompañamiento. Este, Francisco, aquí el compañero, este, todos ustedes. Y, pues, gracias. Y, pues, esto va a ser una fiesta de colores. Una fiesta a la memoria también de los antepasados. Y es lo que quiero plasmar, jalar todos esos conceptos, esos simbolismos, que a través de la historia, los personajes que han estado en nuestra tierra, pues, fueron formando esta memoria, ¿no? Pues, bien, entonces, pues, aquí terminamos con eso, y gracias, por acompañarnos. Gracias. Gracias. también a uno. Ahora se unieron ahora la puerta. Ahora si hay que quitar todo. Y empecemos. Antes de que lo quiten, ¿lo tuvamos uno con otro? Sí. Con todo lo que haces.